Quiero hacerme biomecánico. No mames wey. Quiero permanecer virgen. Por favor. Tú no te has visto el vídeo de René Dula deshidratada, ¿verdad? No. Activando visión traspolka biomecánica chuaquinga chuaquinga. Soy tú pero en ignorant. Toma tu traspolka matao. Toma. Ah. Espera que pillo la magnum de 112. Gracias por la propina. Está bien, gracias. René, ¿qué nombre le pondrías a tu hijo o hija? Vomitor. Ponle cocum. Le voy a poner cum. Y cuando me pregunte, papá, ¿por qué me llamo cum? Y le digo, porque eso es lo que eres. ¿Qué vas a hacer si un día tu hijo viene y te dice, papá, mira amistad tu ignorancia? Pues, mira, si están bien, le diré que guay. Mientras no me traiga traspolka o biomecánico, yo contento, a mí me da igual. Eso sí que no. O sea, yo crío a un hijo y con 18 años me parece que con un traspolka hasta ahí termina mi empatía y mi relación con mi hijo, te lo digo en serio. ¿Prefieres que se haga traspolka o biomecánico? Biomecánico, sin duda. Prefiero 100 veces que se haga biomecánico antes que traspolka. Es que el traspolka me da un asco, que no puedo, de verdad, lo paso muy mal, me da mucho asco. Pero ya no la estética del tatuaje, sino la concepción, la idea que hay detrás de ese estilo, el rollo edgy de mezclar todo y que todo quede mal. ¡Qué asco! Prefiero que me copien los tatus antes que se hagan traspolka, así os lo digo. El biomecánico, por ejemplo, es un estilo en el que aún puedes innovar, ¿sabes? Porque no deja de ser un estilo que se puede interpretar de muchas maneras, por ejemplo. Uff, jamás pensé que fuese a hacer esto, pero vamos a buscar biomecánico en Instagram. Mirad lo que he encontrado. ¡Qué biomecánico más raro, eh! A ver, ¿qué hace este? ¡Está antojando! ¡Qué buen biomecánico, eh! A ver, biomecánico. Imaginaos que conseguís ligar, tío, y cuando os quitáis la camiseta, le enseñáis esto a la otra persona. Es que no lo veo, no lo veo lógico, la verdad. Que sí, que para gustos colores, ¿eh? Y lo que quieras, pero bueno. Miss me with this shit. Es que, a ver, es como un quiero y no puedo, ¿no? Es como querer ser súper radical, pero no serlo. Es como querer ser más duro de lo que eres. Yo puedo, os puedo parecer duro, pero ya os digo que no lo soy. Yo soy un cagón y un llorón. Y he sido un cagón y un llorón toda mi vida. Y alguno me puede decir, igual eres un flipao con tu estatus, no sé qué. Digo, sí, pero es que soy un cagón. Mírame a los ojos. Yo me cago encima. O sea, soy una persona que me sueltas en un bosque durante tres horas y lloro, porque no sé volver. Yo no soy un malote. Pero me da la impresión de que la gente que se hace estos biomecánicos es como que intenta contarte una historia que es en plan, tío, ¿qué me estás contando? ¿Estás bien? ¿Por qué quieres ser tan robótico y tan malvado y tan zombi biomecánicos en plan? No lo entiendo, tío. Pero el de Valred tiene una especie de bioorgánico, pero ya es un nivel estéticamente precioso. No son estas torteradas de... Es una pregunta muy interesante, ¿no? Porque Valred tiene biomecánico, pero hay una ligera diferencia. Que ya os he dicho mil veces que yo no me haría lo que lleva Valred ni de coña, pero de esto a esto... Vamos, yo lo veo claro, yo lo veo claro. Entiendo que alguien no. Entiendo que alguien diga, pues a mí me parecen parecidos. Pues yo no veo la diferencia. Pues a mí me gusta más este. Que es algo que me encanta de mucho. A mí me gusta más este. Pero esto artísticamente es mucho más, primero, novedoso. Está mejor hecho. Es más sintético. Bopean mucho más los colores. Es mucho más armonioso. No sé. Igualmente, yo esto no me lo haría. A mí esto no me gusta. O sea, yo jamás me haría 500 bodysuits antes que este. Esto es como una especie de bioorgánico New Age. Muy sintético y muy... No sé, es otro rollo, tío. Yo no he visto algo similar. Claro, es que es un rollo súper sci-fi, pero muy bien hecho. Y muy sintético. Increíble. Ya cómo está quedando. Ahí lo tenemos. ¡Oh! Qué sólido. ¿Cómo se ven esos colores? Es que pasada. En el vídeo que hice sobre él, que lo tenéis en la pantallita al principio del vídeo, ahora no me dejaron ponerlo otra vez, pero tenéis el vídeo en la descripción. Ahí comento por qué se le ven tan bien los tatuajes. Hago un análisis en mediana profundidad de los motivos por los cuales se ve tan bien. El tío está temblando hasta para sacarse la foto normal, por la reventada que le metieron. Ok, esto es interesante. Ok, esto es interesante. Se lo hizo en cuatro meses. Aquí dice medio año. Yo hablé con él y me dijo que tardaron cuatro meses desde que lo empezó hasta que lo terminó. Y muy sintético, como he dicho. A mí lo que me gusta, me pasa lo mismo con el Black Work, tío. No me gusta el Black Work hiper detallado, medio realista, porque me parece que se satura. Y esto, por ejemplo, ves este y es como en plan... Sin embargo, esto es mancha de color verde-azul, líneas de color rojo, superficie azul con un pequeño degradado, dos figuras sintéticas que parecen espermatozoides. Una gran hombrera, pero muy sintética, realmente es muy sintético. O sea, esto podría tener muchísimo más detalle, líneas, texturas, venitas y tal, y daría mucho más asco. Sin embargo, han conseguido hacerlo sintético, hacerlo fino, potente, popping, me flipa. O sea, ¿cuál es el hombre en el disco de la cama? ¿O sea, en el vivo? Ah, ¿es el Viral Grill? Sí. Mira, mira esto, mira esto, el protector de... bueno, esto es un montaje, ¿no? Está preparándose para ver cómo de virgen se va a quedar después de hacerse esto. Dice, sí, con esto creo que estaré protegido el resto de mi vida, no necesito ningún método anticonceptivo. Se dejó la chain por encima, además, ¿eh? Esto es sinónimo de tener smegma. Si veis a alguien con una manga así, significa smegma, 100%. Hay un estudio de la Universidad de Harvard en la que pillaron a mil personas con mangas biomecánicas y luego le sacaron con un bastoncillo por debajo del prepucio y todos tenían una gran cantidad de smegma. Probadísimo. ¿Esto qué es ya? Buscando a Wall-E. Que están guays, ¿sabes? Están currados estos tatuos, en realidad. Llevan una de curro y una de tiempo, pero yo estoy hablando de... Yo hablo de lo que a mí me gusta, ¿entendéis? No estoy dando cátedra aquí de... Hola, soy Luis Enrique Roche, director de la formación eBiomecánics. eBiomecánics es una formación multidisciplinar centrada en la biomecánica. Intentamos resolver los problemas más comunes de... Gente rara, MG Tous, amantes de Terminator, bieneros de smegma y coleccionistas de Funko Pops. En el entorno de la biomecánica. Atendemos desde biomecánica clínica, biomecánica deportiva y otros aspectos como la postura, la marcha, la carrera, el salto o el rendimiento deportivo. Nuestra formación está dividida en diferentes segmentos. Tenemos desde valoración de la postura, valoración clínica, valoración de la marcha, valoración del cazado deportivo, valoración de la marcha neuropediatría. O sea que intentamos abordar desde diferentes perspectivas todo el ámbito clínico y de rendimiento en el que la biomecánica tiene una gran utilidad. Nuestros profesores son profesionales en el sector de la biomecánica. Todos trabajan a pie de pista o a pie de clínica con pacientes... ...con disfunción eréctil. Además, son docentes que colaboran con diferentes universidades en formación... ...como la Universidad de la Calle. La gran mayoría de ellos son también investigadores. En nuestras formaciones, nuestros profesores especializados buscan resolver... ...la posibilidad de que el cliente pueda llegar a reproducirse... ...siempre basado en la biomecánica, con los test clínicos y test de campo más habituales junto a la mejor tecnología en valoración biomecánica. Ahora vamos a hacer biomecánica gear. Seguen todo el al jako de la cabeza de miércán. Deja de trabajo de la cabeza. Chau. Quiero hacerme biomecánico. No mames, Willy. Quiero permanecer virgen. Por favor. Tú no te has visto el vídeo de René Dula deshidratada, ¿verdad? No. Activando visión traspolka biomecánica chuaquinga chuaquinga. Soy tú pero en ignorant. Toma tu traspolka matao. Toma. Ah. Ah. Espera que pillo la magnum de 112. Gracias por la propina. También gracias. Pero que más quieres pesao. Au. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!